Desde hace 22 días se iniciaron las obras de reencarpetado y de mantenimiento en los 26 kilómetros que comprende el tramo del Nuevo Periférico Nororiente, desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla hasta Culimilla. De acuerdo a versiones de quienes pasan por el perímetro, denuncian la falta de servicio de alumbrado, baches en el 50% del trayecto, arbustos, matorrales e incluso delincuencia, confirmado por un trabajador de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Digamos un 50% afectado, sí hay mucho bache, yo pienso que es por la carga, de por sí está jodidón el asfalto y pues sí, estamos bacheando. Los trabajos de mantenimiento, de acuerdo a los entrevistados, deben de concluir en septiembre. Algunas de las actividades que se realizan en cada uno de los tramos y puentes viales, los especifica uno de los trabajadores entrevistados. Se quitó la carpeta, el asfalto viejo y se va a echar concreto hidráulico. ¿No más o menos sabe usted cuánto tiempo se va a llevar la empresa que le correspondió? Pues no sabría decirle muy bien, pero pues yo pienso que como un mes, mes y medio. De acuerdo a la CIOP, la inversión para los trabajos de Periférico Nororiente asciende a 239 millones de pesos. El nuevo periférico fue inaugurado en el 2013 por el entonces gobernador Emilio González Márquez, con una inversión de 1.600 millones de pesos aproximadamente. El tramo comprende un perímetro de 26 kilómetros con una afluencia vehicular de 3.000 automotores. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.